Tenemos imágenes de la reunión del presidente Biden en Alemania, en medio de la tensión en Medio Oriente. Hablamos con Ros Masseson, directora de noticias de Bloomberg. Ros, ¿a qué le estarás prestando atención los próximos días? Bueno, sin duda estaremos observando varias cosas en la región y más allá de ella también. Una de las primeras es cómo esta reunión puede influenciar la guerra en Gaza. Puede que influya a la hora de intentar reanudar las conversaciones sobre un alto al fuego y también sobre el regreso de los rehenes israelíes. Del mismo modo podemos preguntarnos cómo afectará los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah, el otro grupo proxy de Irán en Líbano, es decir, cómo afectará al conflicto creciente en Medio Oriente en general. También está la cuestión de si seguiremos viendo represalias israelíes contra Irán por el reciente ataque con misiles que éste lanzó contra Israel. Hay muchas cuestiones en juego ahora, y es incierto hacia dónde va todo esto. Habrá que ver si Israel continuará con las operaciones en la región, aún luego de asesinar a Sinuar. Y en medio de la llegada del presidente de Estados Unidos a Alemania, ya que también estamos viendo que Francia y Estados Unidos están presionando fuertemente para reanudar las conversaciones de alto al fuego en Gaza. Lo que se plantea es que ahora que han debilitado a Hamas, sería momento de retomarlas. Habrá que ver si pueden encontrar un momento para sentarse y volver a hablar sobre un alto al fuego y un camino hacia el fin de la guerra en Gaza. Pero no está claro si Israel y Hamas estarán dispuestos a considerarlo. Se necesita que ambos estén de acuerdo para que eso suceda y no está claro si ambas partes mostrarán predisposición. Lo que sin duda veremos es a Joe Biden en Alemania ejerciendo presión sobre Medio Oriente. Sin duda también insistirá con el apoyo continuo a Ucrania, que es otro de los puntos claves por los que está en la región. Me pregunto qué crees que haría falta para que Israel acepte un alto al fuego, ya que esta parece una buena oportunidad. Bueno, lo que ha ocurrido con Sinuar es tomado por Israel como una victoria, algo que Netanyahu había dicho que era uno de sus objetivos. Sinuar fue uno de los cerebros del ataque del 7 de octubre contra Israel, y el objetivo expreso de Netanyahu era eliminarlo. Pero también ha dicho que su objetivo más amplio es debilitar a Hamas para que nunca más pueda atacar a Israel. Pero lo cierto es que Hamas sigue presente en Gaza, e Israel continúa combatiéndolos allí. Se trata de un grupo difuso que podría existir sin su liderazgo. Y también cabe preguntarse si no estamos en una instancia donde ya han debilitado al grupo lo suficiente como para lograr ese objetivo. Ayer escuchamos a Netanyahu decir que la guerra continuará, así que quizá no les moleste tener esos dos frentes en marcha. Las conversaciones de alto al fuego podrían reanudarse en Doha, pero no hay señales de que Israel vaya a desescalar la situación por ahora.